Hola chicos, bienvenidos, estamos por aquí otra vez con mi amigo Pablo, Pazacheco, ¿qué tal? Kevin Epson, vamos a hacer una clase más, para apretar esa actividad y ponernos en forma como tiene que ser. Entonces vamos a prepararnos, vamos a trabajar hoy con 4 ejercicios, ya les vamos a dejar las indicaciones aquí y aquí, para que lo vean. Y bueno, nada, vamos a ello. Vamos a prepararnos, vamos a prepararnos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!